Realmente somos La Ciudad Jardín Embellezcamos nuestra casa No arrojemos basura en nuestros barrios, ni llantas, ni escombros en las vías, ni en los parques, ni en las quebradas Y sembremos muchas plantas y flores Para que podamos decir con orgullo que Fusagasugá es la Ciudad Jardín de Colombia Una campaña de FTV Noticias ¿Cómo cree usted que deberían castigar a los violadores, especialmente a los violadores de niños en Colombia? Esta fue la encuesta del día Matarlos de una Dejarlos en caverno perpetuo Son enfermos Bueno, ese es un tipo de condena que en el país tendría que estudiarse a profundidad Pues que las leyes en Colombia son muy lapsas en ese tipo de temas Además, el sistema acusatorio penal No permite una buena investigación a fondo Por lo cual muchas personas han caído en las cárceles por falsas acusaciones Ah, no, sí debe ser pena de muerte más bien En este país y en todo el mundo, los violadores de niños Violadores y especialmente los violadores de niños Deberían ser castigados con la pena capital Yo creo que debería existir la pena de muerte para esta gente La cadena perpetua, según la ley colombiana sería la cadena perpetua Porque aquí no cabría la pena de muerte Pues creo que debería existir la pena de muerte Sería la única forma Porque lo contrario La gente no va a tener en cuenta los otros castigos Es que imagínense, no tienen razón de ser Que un ser humano Atente con una credurita de un año, dos años, cinco años Imagínense En la edad que sea Deberían matarlos Yo, por ejemplo, mi Dios me perdone Pero el día que yo llegara a una cosa con un hijo Yo sí pago en una cárcel Yo lo mato Lo mato Prefiero que me mate también Pero yo no ir a ver a una persona viviendo Y que es una atrocidad Yo debería matarlo A cadena perpetua Eso no tiene otra Sí pienso que debería hacerse un poco más Más fuertes las penas A todo este tipo de personas Que cometen este tipo de delitos ¿Cómo van a violar una niña o un niño Que ellos son inocentes de las cosas Si deberían de ser A pena de muerte más bien? Debería ser la máxima sentencia El máximo castigo para todos los violadores Cada día el ICBF abre 30 procesos Para restablecer derechos de niños Víctimas de abuso sexual 11.290 casos de abuso sexual A niños, niñas y adolescentes Atendió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Durante el año 2017 Esto significa que cada día El Instituto adelanta el restablecimiento De derechos a 30 menores de edad Víctimas de este delito Desde mañana y por todo este fin de semana En Fusagasugá Se llevarán a cabo Las Justas Deportivas Departamentales del Magisterio Evento que atraerá alrededor De 3.000 visitantes Y por lo tanto Algunas vías del centro de la ciudad Estarán parcialmente fuera de servicio Es por esto que la Secretaría de Movilidad Con sus educadores viales Y con el apoyo de la Policía de Tránsito Hará presencia en estos puntos Para ayudar con la movilidad Vamos a tener un cierre de vías Desde Plaza Mayor Hasta el Coliseo de Futsal Donde asistirán aproximadamente Unos 3.000 maestros Del departamento Y para la inauguración de los juegos Entonces durante este recorrido Y mientras la inauguración Mantendremos cerrado Las vías aledañas al Parque Bonet También les quiero hacer la invitación De que Todos los que utilizan La Avenida Sexta Especialmente de Norte a Sur Para este fin de semana Que va a estar Va a haber bastante Conglomeración de gente Por los partidos Que se van a celebrar En el Coliseo Y en el Coliseo de la General Santander En basquetbol Entonces rogamos La paciencia De todos los fusagasugueños En esto Durante este fin de semana Por los distintos Sitios Donde se van a desarrollar Los distintos juegos Vamos a una segunda pausa comercial Antes los dejo Con imágenes de mega maquetas Unas maquetas impresionantes De regreso Hablaremos de embellecimiento Que se realiza por parte de la policía A los sitios turísticos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!